En la gestión de gobierno liderada por el alcalde Daniel Aro Méndez, una de las principales prioridades ha sido garantizar la alimentación a toda la familia freiteanas, que se traducen en bienestar y solidaridad para nuestro pueblo. Por eso, día a día, el esfuerzo es aún más grande para así cumplir con toda nuestra gente. A través de los convenios y gestiones realizadas con el sector privado, se ha logrado traer al municipio, entre el final del mes de junio y lo que ha transcurrido del mes de agosto, 86.400 kilos, para un total de 86.4 toneladas de harina de maíz, que han sido distribuidas con apoyo de la gran misión Abastecimiento Soberano. El Sistema Popular de Distribución de Alimentos, CLAC, CLP, VCH, Consejos Comunales y Poder Popular en general. Una vez más, el alcalde Daniel Aro Méndez sigue demostrando el esfuerzo y compromiso con todas las familias freiteanas.